Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante. A ver, hace un par de meses nos trajeron al taller un coche, motor HDI, con un problema que se le había encendido la luz de fallo de motor. Nos dijo el dueño que se le encendía la luz y el motor perdía potencia, pero antes de que se encendiera esa luz, ya llevaba un tiempo que al motor le costaba arrancar. Y bueno, que a veces iba circulando y notaba falta de, o sea, pérdida de potencia y que a veces iba dando tirones, lo que llaman en algunos lugares jalonear el motor. Bueno, le metimos a la máquina de diagnosis y nos salió el fallo P1199. Esto nos indicaba un fallo del sensor del Common Ray. Entonces, lo que hicimos fue limpiar ese sensor. Os dejaré el enlace del vídeo para que lo veáis. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora, dos meses después, nos lo ha traído y tiene exactamente el mismo fallo. Pero, ¿cuál es el problema ahora? A ver, el sensor, otra vez nuevamente, que está sucio. Pero mirad, ahora vais a ver, introduzco el dedo en el sistema del Common Ray, en la tubería. Ahí veis que está lleno de suciedad. ¿Por qué es esto? Hablando con el dueño, pues nos ha reconocido que muchas veces lo tiene por debajo ya de la reserva el nivel de combustible. Entonces, claro, toda esa suciedad que hay en el combustible se acumula. Ahora, el filtro de gasoil no consigue parar toda esa suciedad y, claro, llega a la bomba inyectora, llega al sistema de Common Ray. Aquí ha ensuciado el sensor del Common Ray, por eso da fallo y, aparte, que esto puede llegar a obstruir los inyectores también. ¿Vale? Acostumbraros a no llevar el combustible en reserva. Como digo, toda la suciedad se va acumulando y, al final, pasa de golpe y os puede causar serios daños al motor. Ahora, aparte de limpiar el sensor, pues hay que limpiar todo el sistema de combustible y le vamos a limpiar también, aparte, el depósito de combustible. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.